Descarta al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca la presencia de focos rojos en la entidad que impidan que el proceso 2018 se desarrolle en calma, así lo precisó Gerardo García Marroquín, presidente de la Comisión Permanente de Prerrogativas, partidos políticos y candidatos independientes del IEPCO. Por el momento no hemos detectado ninguna complicación o algo que ponga en riesgo la marcha de las actividades del proceso. En ese sentido no tenemos ninguna situación que nos permita pensar que tendríamos algún problema para alguna actividad, para alguna sesión de nuestros consejos o algo que implique atender debidamente la elección en la entidad. Añadió que en el caso del Istmo y la Costa, regiones que fueron afectadas por los sismos, se trabaja en ubicar nuevos domicilios para instalar las casillas, ya que los sitios donde habitualmente se hacía fueron afectados por los movimientos telúricos. Ahí sí hay una atención muy especializada porque se van a tomar medidas adicionales al resto de la entidad por lo que ha ocurrido con los sismos. Me refiero, por ejemplo, a la ubicación de las casillas en donde tradicionalmente se han instalado. Ahora el INE tendrá que resolver dónde instalar estas casillas porque los domicilios anteriores ya no están disponibles por los efectos de los sismos. Y bueno, eso son exigencias adicionales del proceso que se tendrán que ir atendiendo. Por otra parte, durante la sesión extraordinaria del IEPCO, se abordó el informe sobre el estado del procedimiento de liquidación de los partidos políticos locales que perdieron su registro por no obtener el 3% de la votación mínima para conservarlo durante el proceso electoral 2015-2016. Es el caso del Partido Socialdemócrata y el Partido Renovación Social. A la par se inició un procedimiento para que sus bienes se puedan recuperar y se les dé un destino final en beneficio de la sociedad. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Francisco Márquez, MVM Televisión.